Y pasamos ya a la próxima película que es una película sueca del año 1973 titulada Thriller y esta película también se le ha titulado Desenlace Mortal pero digamos que el título más cercano es Thriller y tiene un subtítulo que es una película de horror algo así. Esta película es del año 1973 y la dirigió Bo Arne Vivenius que es también sueco y este director, he leído un poco sus trabajos, los trabajos que ha realizado y solo hizo tres películas. Esta fue su segunda película y parece que después hizo una más y prácticamente desapareció del ámbito cinematográfico. No se sabe mucho qué fue de su vida o si pudo haber realizado otras películas más pero digamos que esta película de la cual vamos a hablar también es una película que influyó sobre todo también en Tarantino. Que se basó en este personaje para también crear otro personaje también en la película de Kill Bill que es este personaje que tiene un parche en el ojo. Daril Hanna. 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 pero en esa época digamos que lo que ella realizaba era cine porno y esta película aprovecha también ese plus que ella le aporta para mostrar también escenas explícitas de lo que se le conoce como cine porno aunque no se le podría considerar a la película pornográfica aunque tenga estas escenas porque digamos que las películas pornográficas lo que buscan es el placer sin más en cambio en esta película se cuenta una historia se está contando la historia de este personaje que utiliza algunas escenas características del cine porno para mostrarnos qué es lo que está viviendo y qué es lo que está sufriendo el personaje y es la historia de esta joven que es secuestrada y drogada y obligada a prostituirse en un burdel y es a través de estas drogas que le administran que ella se vuelve adicta y como que la tienen secuestrada por eso porque si ella se va ya no va a tener la droga que está necesitando entonces es la historia de ella por querer tratar de buscar una forma de huir y hasta que en un momento de la película ella tiene como algunos días libres donde ella puede hacer lo que quiera con su vida pero luego regresa al lugar como si fuera su lugar de trabajo entonces ella en estos momentos libres que tiene aprovecha para prepararse, para entrenarse, para practicar una serie de habilidades que la van a ayudar posteriormente a liberarse a liberarse de este secuestro el que la tienen proxeneta que la ha obligado a quedarse allí no sé qué te pareció a ti John la película sí me ha gustado porque noté como tú lo has dicho que de aquí salió el personaje de Darir Hanna que hizo Darir Hanna en Kill Bill y que también no sé si tú has notado Leo en uno de los momentos de la película hay un sonidito especial que asemeja al sonido de Viernes 13 donde sale el personaje Jason por ahí noté ese siseo ese siseo con la voz bien claro sí, tiene aparte en lo que es el sonido tiene unos sonidos bien extraños que los ha utilizado como fondo no sé si fondo musical pero son como ruidos que los utiliza en momentos climáticos para crear una sensación para buscar una sensación y eso también me pareció que aportaba bastante porque no solo es buscar una música cualquiera sino que han buscado unos una especie de sonidos o en algunos momentos ruidos que como que incomodaban también lo que se veía o sea, aportaban incomodidad a lo que ya era incómodo ya de verlo así es y otro de sus de las películas o a ver una película que también moderna que también tomó parte de esta película como homenaje puede ser Matrix porque en la escena de la pelea que es casi al final con los policías ella con una especie de cubretodo negro largo pelea con estos policías porque ella ya sabe de artes marciales porque como tú dices se entrenó en estos días libres que tenía que su proxeneta le daba y ahí ocurre todo en cámara lenta y ella con su gabardina entera asemeja a ese Matrix moderno con Keanu Reeves suspendido en el espacio y golpeando a diestra y siniestra me remite a eso entonces no tomando como ejemplo esta película sino como el cine de explotación en su totalidad es una especie de crisol de de fuente de inspiración para cineastas modernos que han tomado mucho de han bebido mucho de esta influencia y como he leído alguna vez este todo ya está inventado ¿no? este yo cuando vi Kill Bill la primera vez dije que genio la de Quentin Tarantino en recrear toda esta serie de personajes ¿no? pero luego viendo las películas de la serie B que quizás no todo el mundo conoce no todo el mundo haya podido ver ahí está pues la fuente ¿no? es una fuente inagotable de de cosas de personajes de situaciones de música de las cuales un director puede puede tomar como suyo y después este catalogarse como genio ¿no? y también por ahí he escuchado otra otra expresión que hice para el mundo del cine ¿no? que copiar copiarse es ilícito es ilícito copiarse en el sentido de que cuando uno se apropia de algo de otra película este lo transforma para para su beneficio lo recrea con su historia y digamos que no no viene a ser una burda copia sino es ha pasado por un proceso creativo que lo que que al entrar en una nueva película ya no tiene no tiene mucha conexión con la película anterior entonces en esta película thriller veo mucho de eso veo observo de que este personaje de que el personaje de Kill Bill es una copia exacta de esta de esta de esta película y y tengo sentimientos encontrados ¿no? con con Quentin Tarantino este y quizás discutir qué tan genio puede ser él ¿no? y eso o sea en resumen tienen que ver tienen que ver esta película thriller para saber de que existe un cine anterior a los genios ¿no? de que existe de que han habido directores quizás no tan no tan comerciales no tan exitosos pero que han hecho un cine que ha influenciado al cine hollywoodense de los 90 de los 2000 Leo sí y también uno de los temas de esta película es es la venganza ¿no? y es también esta película es calificada como una una gran película de venganza ¿no? porque es al fin y al cabo es cuando ella se da cuenta que va a visitar a sus padres y se da cuenta de que prácticamente han muerto porque no han soportado lo que le pasaba a ella ¿no? entonces este hecho es lo que es la chispa que mueve en ella para poder vengarse de 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 todos los que le han hecho daño ¿no? y las formas también en que se venga sobre todo del del personaje el proxeneta es una forma bastante cruel ¿no? porque lo amarra amarra su cabeza a la de un caballo ¿no? que lo amarra y el caballo está queriendo comer y hasta que se acerca y no vemos exactamente lo que lo que le pasa a esta persona pero sabemos lo que es lo que le ha pasado ¿no? así es y allí también se muestra bastante la crueldad ¿no? con la que está narrada esta película ¿no? y también comentar ¿no? esto de de las inspiraciones que utiliza Tarantino en sus películas también en esta película de Killville una de las grandes fuentes de inspiración ha sido las películas de artes marciales ¿no? y es el arte las películas de artes marciales de Asia en las en las cuales él se inspira todas estas películas también son consideradas como películas de explotación ¿no? porque se hicieron por centenares allá en Asia y y lo hacían por el simple hecho de que sean consumidas en masa ¿no? Tarantino es un un reciclador de películas de explotación de todos lados ¿no? de Europa de Estados Unidos de Asia y y por eso este parece que él fuera original ¿no? pero es inspiración de lo que él ha visto ¿no? ha tomado un poco de todo de ser cinéfilo y de ser este bien observador y saber sacar las mejores cosas de cada género y de cada país ¿no? y bueno es es por eso que le ha ido tan bien ¿no? porque ha sabido escoger ¿no? qué qué cosas qué cosas ponernos en cada película así es ¿no?